Otra de las empresas dignas merecedoras del premio a la Seguridad Alimentaria Guatemala 2024 es la empresa Cashim S.A., parte de Central Agrícola con su marca Don Yemo, quienes incorporando tecnología de punta y estrictos controles de calidad e inocuidad integral, han logrado en pocos años posicionarse como una de las proveedoras de huevo más importantes del país. Aquí recibimos la poita de un día de nacida y comparada con un niño llevamos todo el proceso de desarrollo de la poita para que tenga las mejores condiciones en su etapa de producción. Nosotros velamos porque tenga una buena bioseguridad a la hora de la entrada, le damos la alimentación necesaria según la edad de la poita, le damos todo el plan de vacunación, queremos llevarla a su peso ideal y a su uniformidad ideal para facilitar el trabajo en producción que tenga una persistencia y una buena producción. Velar porque la poita llegue en las mejores condiciones y para eso contamos con equipos técnicos de última generación, equipo de personal operativo capacitado y con mucha experiencia y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible en beneficio de la poita. En la parte de tecnología punta hablamos de galpones que están diseñados para que a través de una computadora podamos mantener la temperatura ideal. Es fundamental y básico que en los primeros días de la poita tenga una temperatura entre 33 y 34 grados. Para esto contamos con seis calentadoras Jet Master, son una especie de turbinas de avión que tienen la capacidad de calentar toda la nave. El sistema de iluminación de igual forma lo podemos manipular tanto en intensidad como en facilitar al personal que trabaja dentro de la galera el movimiento. Nutricionalmente nosotros apoyamos a la poita con la primera etapa del día 1 a la semana 3 usamos un inicio que lo que le ayuda a ella es a desarrollar su sistema inmunológico. A partir de la semana 3 hasta la semana 6 pasamos a un inicio pellet que ya es un grano un poquito más grande con una mejor digestibilidad para la poita. De la semana 7 a la semana 12 damos una etapa de crecimiento donde ya buscamos que el alimento desarrolle lo que es el sistema esquelético del ave y a partir de la semana 13 hasta la semana 16 usamos un alimento que se llama desarrollo para su traslado a producción. Igual el agua, el agua tiene agua que está tratada para que no tenga ningún tipo de problemas con bacterias. El sistema de bebederos va aumentando el nivel de acuerdo a la edad de la poita. El galpón también fue construido como que estuviéramos viendo un lego. También es diseñado especialmente para soportar altas cargas de viento debido a la región en la que estamos. Una vez las pollas llegan a su edad 17 semanas, que es el tiempo que nosotros tenemos en granja, con su plan de vacunación completo, su peso dentro de los ideales, su uniformidad dentro de los ideales, se programa el traslado para llevarlo a la granja de producción con camiones especializados en horarios específicos para que la polla no sufra ningún tipo de estrés. Para nosotros como parte de la empresa es muy importante el premio que se nos va a hacer entrega y nos motiva para cada día hacer las cosas mejor y procurar mantener este estándar tan alto como lo tenemos hasta ahora. Nosotros recibimos el AVE a las 16 semanas de vida y es trasladada a nuestros galpones. Tenemos galpones de 68 mil AVE y tenemos galpones de 48 mil AVE. Desde que recibimos el AVE mantenemos un sistema de bioseguridad en nuestra granja y todo nuestro personal a la hora de ingresar tiene un baño. Hacemos una biodesinfección de sus equipos para desinfectarlo de todos los patógenos que pueda traer. Llevamos un control estricto de los aspectos nutricionales del AVE en base a la edad que tiene. Le damos un alimento muy altamente proteico para que el AVE desarrolle todavía su estructura ósea y muscular para poder llegar a tener una buena persistencia de producción. Nuestras aves consumen más o menos entre 100 a 105 gramos de alimento al día. Eso representa más o menos 110 a 115 gramos de excretas entre heces y orinas por cada ave. Estas excretas nosotros las sacamos todos los días de la galera y las transportamos hacia un biodigestor que tenemos en nuestras instalaciones para darles un proceso adecuado para reutilizarlo en otros productos. En cada galera tenemos un sistema de recolección de huevo. Este se hace conforme de unas bandas transportadoras que transportan el huevo hacia el frente de la galera donde tenemos un transportador mecánico y lo vamos colocando en sus diferentes formas. Mediano, grande, extra y posteriormente después de ser clasificado y embalado es transportado en furgones hacia la bodega de venta que tenemos en la ciudad capital. Para nosotros y nuestros colaboradores es un orgullo ser elegidos para el galardón por la seguridad alimentaria 2024. Esto nos está representando que los esfuerzos y los sacrificios que hemos hecho durante todos estos años están siendo premiados por nuestro esfuerzo. Nosotros recibimos diariamente la producción del día y se almacena en nuestro centro de distribución por lotes y fechas para garantizar la rotación del producto y garantizar la posterior trazabilidad del mismo a lo largo de la cadena de distribución. La selección del centro de distribución que se remonta a alrededor de tres años hacia atrás pues se hizo en función de obtener variables de temperatura y humedad relativa que sean favorables para el almacenamiento del huevo. Posteriormente de acuerdo al mercado al que se dirige el producto realizamos un proceso de empaque principalmente para nuestros clientes de supermercados y clientes institucionales. Tenemos una presentación en color verde, una roja que es la tradicional o la más conocida de nuestra marca. Tenemos un azul y tenemos una roja también pero en 60 unidades. Y continuando la filosofía de nuestra empresa en cuanto al cuidado de nuestro medio ambiente todos nuestros empaques son ecoamigables. Normalmente mantenemos entre un día y medio dos días de inventario. Esto quiere decir que el huevo tiene cuando sale hacia nuestros clientes tendrá un día y medio dos días de postura de que la gallina puso el huevo hasta que llega a la mesa del consumidor. Respecto a nuestros canales de distribución nosotros atendemos el mercado moderno, el supermercado. Actualmente estamos en las principales cadenas de supermercados en todos los formatos. En el mercado tradicional específicamente la venta al detalle, la venta a tiendas de barrio y nuestros clientes institucionales. Es un honor y creo que es una muestra del esfuerzo y del foco que hemos tenido como equipo, como empresa para llevar un producto de calidad a la mesa de nuestros compatriotas, de nuestros consumidores. Al mismo tiempo nos compromete a mantener ese foco y constantemente encontrar oportunidades, superarnos, poner la vara más alta y cada vez entregar un producto de mejor calidad a nuestros consumidores. Siendo el huevo una de las proteínas de origen animal más importantes y accesibles en la canasta básica de los guatemaltecos, es un honor felicitar a Kashim S.A. y su marca Don Yemo por hacerse acreedores al Premio a la Seguridad Alimentaria Guatemala 2024. Sigan adelante.